¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una buena ética de trabajo y un buen centrocampista serán la clave Ya que mucho va a depender de su capacidad de filtrar balones detrás de la defensa ¡El partido está en juego! ¡Meyer! ¡Esta es muy clara! Esa entrada le ha costado la falta Al final la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta Y pueden dar tantas facilidades al rival Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta ¡Va por el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué golazo, señores! ¡Sin duda han estado muy inspirados! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, eh! ¡Que era imposible detener ese disparo! Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño Y así ha sido ¡No se puede empezar mejor! ¡Busca una buena jugada! ¡La manda arriba! ¡No dudó en interceptar! ¡Ahí está! ¡Para recuperarla! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡El portero! ¡Interviene y frustra la jugada! ¡La recibe! ¡De tu oportunidad de la gente! ¡Sí, sí, sí! ¡Está dentro y no hay vuelta atrás! ¡El gol sube al Luminoso! ¡Consiguen empatar el encuentro! El remate parecía bastante sencillo También es verdad Que desde aquí se ve todo muy fácil Pero es que la defensa estaba tan preocupada Marcando al hombre con el balón Que puede entrar en el área facilísimo El partido se reanuda con tablas en el marcador Pero vamos a ver ¿Cuántas veces hemos visto que se produzca así el tanto del empate? ¿Cuántas? Todo el trabajo en ataque ha servido de muy poco Está haciendo de las suyas por la derecha A saber lo que trama No se la puede llevar limpiamente Y comete clara falta ¡Salta para arrematar! ¡Impeligro para el portero! ¡Impeligro para el portero! La cuelga rápido Decide mandarla hacia adelante Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión ¡Balón en largo! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! El Midgillan trata de buscar esa chispa ¡Sisto! ¡Oh, sí han puesto a su rival! Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba ¡Gran juego de toque! ¡Piones Sisto! ¡Balón arriba! ¡Balón templado! El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro ¡Balón para arriba! ¡Oh, hizo de lujo para acabar con el peligro! ¡Meyer, que acaba de hacer su primera incursión en el marcador! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Parece que sale de esa! La pelota encuentra bien a su destinatario Busca una buena jugada Cambia el juego a la izquierda Retrasa la pelota ¡Manda un pase en largo! ¡Qué buena primera parte! Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad La segunda será reñida también Si continúa el mismo planteamiento El rival estará molesto por haberse dejado empatar al final Pero no supieron continuar la buena reacción del equipo contrario Que fue a por todas antes del descanso Un partido muy igualado durante esta primera mitad Vamos a ver qué cambian los técnicos en el descanso Para deshacer el empate que tenemos ahora mismo en el marcador Y se reanuda el enfrentamiento Y se reanuda el enfrentamiento Decide mandarla hacia adelante ¡Balón en largo! Busca el desmarque con un pase largo La defensa consigue despejar Pasan a la alternativa El Mid-Zillan ¡Vuelve atrás! Vaya, no había nadie que enviar esa pelota La manda arriba Decide mandarla hacia adelante Meyers ¡Balón para arriba! 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 Pion Quiere subir el ritmo A ver qué se saca de la manga Quiere jugarla rápido hacia adelante Creo que el árbitro ya le dejó claro antes que esta era su última advertencia Yo creo que además del árbitro, alguien más va a tener unas palabras con él Es que no le queda ni medio telediario sobre el campo si insiste en seguir por ese camino Yo si fuera él haría un poquito de caso, la verdad Intenta despejar la pelota Entra el segundo palo El Midgillan trata de crear juego El guardameta la manda lejos Balón atrás Una lección de juego combinativo Y concede tiro libre El disparo iba como un obús Hay cambio aprovechando que el balón ha salido Consigue, pareció falta Y el árbitro la señala Y llega tiempo para despejar Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo por todos los medios Gran trabajo por su parte ¡Qué derroche físico está mostrando! Balón en largo Me parece que en este momento del partido Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades Retrasa Retrasa Prefiere jugar en largo Hace lo posible por alejar el peligro Gran jugada Pero apenas hay tiempo ya, una pena El Feyenoord Tiene prisa por llegar al área Entró al balón El árbitro deja seguir Parece que ambos equipos Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa ¡Pionesisto! ¡Esta puede ser su último! ¡Nueva suerte! Desde ahí pueden llegar arriba Han atajado el peligro Intenta colar el balón ¡Se prueba el disparo! Y suena el pitido final Un final no apto para Cardiacos Con esa ocasión fallada en el último suspiro para lograr la remontada Al final todo queda en tablas Tenemos un empate en el marcador Los técnicos deben estar contentos Sus sistemas han funcionado ¿Cómo has visto el partido? Si el objetivo era el empate Pues sí, se pueden dar por satisfecho Concluye por hoy nuestra retransmisión Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini Su análisis y sus comentarios Lo mismo digo Un placer trabajar contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!